Música Hola, ¿qué tal? ¿Termán? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Melina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo una parte de Mariano, quería hacerte unas preguntas acerca del laboratorio Sí, sí, si, sentate por favor ¿Estuviste con Mariano hablando de la carrera? Sí, 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 porque estoy viendo a ver más o menos cómo incursionarme dentro de la carrera y quería saber un poquito de ciencia y tecnología y bueno, me mando para estos lados para el laboratorio Bárbaro, bárbaro Bueno, viste que biotecnología trabaja con partes de microorganismos o microorganismos completos con fines productivos Es decir, esos fines productivos pueden ser para producir ciencia, para producir un producto oncológico, como es el caso de algunos laboratorios que trabajan en cáncer, o para producir un servicio. Entonces, el biotecnólogo termina utilizando herramientas de biología molecular que utilizan estas partes de organismos vivos, o puede ser un organismo completo, para distintos fines productivos. En ese espectro, en esa ventana de cosas que podés encontrar, podés trabajar en distintos ámbitos, dentro de la industria, dentro de laboratorios de investigación, o en laboratorios de investigación vinculados con la industria. Nosotros tenemos como dos perfiles de egresados. Egresados que siguen la carrera científica, que eso implica hacer un doctorado, hacer un postdoctorado, entrar a la carrera de investigador científico, por ejemplo en CONICET o en SIC, y estar desarrollando ciencia dentro de una universidad pública. Por el otro lado es entrar a una industria, como biotecnólogo a una industria. ¿Cuáles serían las industrias más convocadas en el área de biotecnología? Bueno, quizás la industria farmacéutica es la primera. También puede entrar a una empresa de alimentos. Y también en áreas de microbiología, donde se utilizan organismos, por ejemplo, bacterias lácticas para producir yogures y demás. Hoy se incorporan algunas bacterias lácticas benéficas, los llamados pre- y probióticos en alimentos, para favorecer nuevamente cuestiones metabólicas en los humanos. Y acá puntualmente, ¿a qué te dedicas? Que supongo que te incursionaste en lo que más te gusta y te abocas a eso. Esto fue un poco por herencia y un poco por gusto. La universidad tenía una convocatoria, que era una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la creación de áreas de transferencia. Nos sumamos varios laboratorios de investigación que hacían transferencia entre la universidad. Y salió este programa, que se llama PRIETEC. Fue una financiación aproximada... PRIETEC, aclara dos. Es un programa de inversión en tecnología y equipamiento que depende del Fondo Sectorial Argentino, del Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva. Fue un programa de 5.600.000 pesos para hacer 1.000 m2 de laboratorios para estas 5 unidades para fortalecer equipamiento e infraestructura de unidades que hagan transferencia. Y es por eso que esta unidad de 1.000 m2 tiene 5 unidades de 100 m2 cada una. Que son estas unidades que hacen transferencia en distintos sectores, como hablábamos antes. Y bueno, a mí me tiene ocasionalmente el director del área por haber participado directamente en la dirección de este programa PRIETEC como responsable administrativo del subsidio y demás. Y ahora dando los primeros pasos como en esta dirección, tratando de fortalecer estas áreas de transferencia. ¿Qué es lo que más me gusta? Todo lo que hago dentro de la universidad me encanta. Desde la docencia hasta la investigación hasta la transferencia. Me fascina, a mí me encanta mucho la carrera que hice. Estoy muy conforme con la carrera. Y creo que cubre todos los aspectos que yo quería desarrollar, tanto en la industria como en investigación. Vine a la universidad buscando una carrera que estudiar y me llevo una muy buena impresión de las personas que se me presentaron en el camino. Me encontré con muy buenos profesionales que me orientaron acerca de la ciencia. Y me parece que me voy con una carrera a seguir. ¿Y qué es esto de la extensión, la música o la docencia? Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto en la música en los barrios lo que hacemos es dar talleres de percus y si se da la posibilidad también hacemos ensambles, o sea, grupos de rock, por ejemplo. Y bueno, aparte de los chicos, estudiar música también empiezan a ser protagonistas. Y uno ve que lo que estudió tiene, rinde su fruto, sirve para, tiene una utilidad práctica. Y sin la extensión universitaria nosotros nos quedaríamos con esos conocimientos solos en nuestra banda, en nuestra sala de ensayo y no tendríamos la posibilidad de ir a conocer este mundo y que este mundo venga a nosotros, ¿no? ¿Y hace mucho que se lleva a cabo este programa, se podría decir? Sí, el extensionismo, esta universidad es pionera en extensionismo, en extensionismo universitario y el proyecto funciona desde 2007. Pero bueno, la extensión es eso, cubrir desde la investigación, la docencia, la asistencia o de muchas maneras distintas distintos déficits que tiene la sociedad. Bueno, me contaron que hay una auditoria acá. ¿Me lo podrías mostrar en el programa? Sí, sí, vamos, si querés, te muestro también otra de las aulas donde guardamos los instrumentos y vamos al auditorio donde se realizan diferentes actividades. Bueno, este es el auditorio. ¡Fuck! ¡Gigante! Es cómodo, está, como ves, bien puesto, está bien instalado, mucho aire acondicionado, tenemos una pesera donde se controla todo y acá se hace todo lo protocolar, desde la estrega de diploma, pero también el Festival Internacional de Muchas Músicas, que es de la carrera, traen gente de afuera a tocar, tenemos un piano de cola, los chicos de la carrera también hacen sus improvisaciones y muestras acá. ¿Solo pueden venir estudiantes de la universidad o...? No, no, no necesariamente, o sea, lo pueden usar los estudiantes de la universidad, pero también gente de afuera, ya sean músicos profesionales o no. Por ejemplo, si querés tocar con tu banda y pidiendo los permisos y se justifica, ya sea un evento solidario o una muestra, una actividad cultural, se puede usar porque la universidad es pública, pero siempre y cuando se justifique, ¿no? O sea, poner en funcionamiento todo esto implica una responsabilidad y etcétera. ¡Qué bueno! También se puede usar en La Rosa de los Vientos, tenés muchos lugares donde podés también usar para tocar y hacer actividades culturales. Bueno, yo tengo una banda, estaría bueno tocar acá. Sí, sí, sí. Sí que... Se puede. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡Viva la basura de que manda! ¡Me estamos llenando el cielo, no es tuve tuve! ¡Es casi, casi demasiado! ¡Me estamos llenando el cielo! ¡Viva la asa! Gracias. 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 Gracias.